Carlos, ¿todos tus sueños, por ejemplo, en una cama y la gente sueña, ¿todos tus sueños han hecho realidad? Así nació mi relación con López Obrador, 100% de oposición. ¿Perdón? ¿Pero qué tienes en...? No renuncié, me corrieron. Y sí va a pasar a la historia como el peor presidente de México, por Dios santo. No, 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 no. Pañuelito blanco, ya no hay corrupción. Carlos, ya te tengo tu campaña. Sí, ¿cuál? Dale un madrazo al dedazo. Le dije, no digas pendejadas. ¿Cómo surge actípica el peor? Y toma la bombón y lo noqueo. No me digas. Pero lo noqueé. Hasta dije, puta, qué mamado estoy. Próximamente en la cama con... Adivinen con quién. Y adivinen de qué vamos a hablar. Los esperamos. Te doy 50 mil millones de pesos ahorita. Te doy un cheque. Dime qué quieres. Si me dices qué coño es la 4T. Te doy 50 mil millones de pesos ahorita. 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 Te doy 50 mil millones de pesos ahorita.